muy bienvenidos queridos amigos un día más a nuestro programa mejor cada día estamos muy contentos de tenerles ahí hoy vamos a hablar de un tema muy importante para nosotros a que a ustedes le gusta mucho la música a mí también vamos a hablar de qué es concretamente la música qué influencia ejerce sobre nosotros porque ejerce influencia sobre nosotros y sobre nuestra mente y lo vamos a hacer con un invitado muy especial hoy tenemos con nosotros a Álvaro Calvo él es el director del conservatorio Juan Sebastián Bach es máster en educación así como máster en ingeniería de sonido bueno Álvaro muy bienvenido muchísimas gracias un placer bueno pues antes de comenzar vamos como siempre con nuestra sección de preguntas en la calle vamos a ver qué dice la gente en opinión pública me gustan casi todos los tipos de música pero sobre todo rock and roll porque me gusta rock and roll siempre me ha gustado no puedo explicarlo eso se siente de dentro pues música cristiana pentecostal cristiana dependiendo del momento pues me gusta un tipo de música u otra casi por lo general me gusta todo tipo de música pero depende del estado de ánimo porque yo soy pentecostal de la religión pentecostal y me gusta mucho escuchar esta música siempre que era el pido del tambor me gusta mucho también el acordeón y las guitarras también me gusta el acordeón es toda la garguita gallega también me encanta la verdad es que no me gusta la música a mí me gusta la música clásica mucho me la enseñaron de pequeñito y claro me obligaban digamos a escuchar una vez a la semana un ratito y claro eso hizo que me gustase hoy en día y me gusta la música moderna no me gusta tanto pero sí que en mi época de joven pues recuerdo a los buenos cantantes y bueno también de orquesta y de todo pues ni que decir tiene pues todos los que o snacking call me gustaba mucho los dinámico español y todas esas cosas eran de la época joven y siempre son agradables recordar o sea por decir alguno hay muchísimos cuánto tiempo siempre que puedo siempre que puedo pongo la radio con un cd siempre al día una media de una hora o dos al día pues si será por mí todo el día casi todo el día muy poca aproximadamente por la mañana un rato por la mañana en la mistura esta de aquí que pone discos y poco más pues no lo sé porque como estoy estudiando pues pues no tengo mucho tiempo pero vamos una música de fondo hoy en día cosa rara que no me había pasado nunca me gusta bastante el jazz y en el radio nacional en el radio nacional de clásica pues pone jazz por las noches un rato y bueno música de fondo eso no te impide tampoco el concentrarte o pasar unos apuntes o cosas de esas y sí que lo escucho con frecuencia no sé decirte el tiempo pero el tiempo que estoy estudiando por mucho rato oigo música un mundo sin música no me lo imagino directamente no podría vivir en un mundo sin música pues sería absurdo absurdo estaríamos todos como en el limbo de los niños pues mal muy mal sin música no no se puede vivir sin música además música cristiana no sé muy mal sin música muy mal horrible caos el caos algo muy gris y muy muy triste pues no no lo sé no no sé imaginármelo pero sería un muy pobre quizá muy pobre le faltaría algo digamos que por estar acostumbrado a no sé a tener la música siempre como medio de esparcimiento o medio de ilusión o medio de ser pasar un rato agradable sin duda la música nos ayuda en nuestro estado de ánimo tanto sea para mejorar momentos de melancolía siempre nos ayuda por supuesto sí sí por supuesto muchísimo y además hace que cambie tu estado de ánimo dependiendo de la música que escuches o por lo menos te ayuda un poquito a superar ciertas cosas pues sí pues no sé a mí me gusta mucho la música y me da mucha alegría cuando la escucho y me relaja mucho y no sé me gusta mucho si a veces y muchas veces muchas veces por ejemplo por ejemplo si uno se enamora de una chica en una canción determinada en un baile determinado pues la oye otra vez en un tiempo pues imagino que le recuerda muchas cosas bueno álvaro el tema de la música es un tema que a todos nos incumbe porque todos escuchamos música nos de una clase tras de otra pero a todos nos gusta la música parece por tanto que la música es importante para nuestra vida pero qué es exactamente la música buena pregunta tenemos que mezclar dos cosas muy importantes la música es arte fundamentalmente arte así que es una forma de expresarnos no es una forma en la que tú y yo podemos contar de una manera o de otra alguna cosa pero además es ciencia porque el arte de la música está basada en varios fenómenos que tienen respuesta en la naturaleza y esto es muy interesante porque no todos los artes tienen ese ese tipo de ese tipo de respuesta hay algún tipo de fenómeno que solamente sirve para explicarme bien solamente sirve para hacer música casi todos los fenómenos de la naturaleza son utilitarios sirven para muchas otras cosas los fenómenos de la luz no solamente sirven para pintar un cuadro quiero decir sirven también para muchas cosas en tu vida y en la mía pero hay varios fenómenos como por ejemplo un fenómeno que se llama el fenómeno físico armónico de respuesta de armónicos que en realidad solamente tiene sentido en tanto en cuanto que el ser humano lo utilizamos para hacer música y además es una cualidad muy interesante porque sólo la utilizamos los seres humanos no hay otros animales etcétera que hagan que hagan música claro y esto es muy interesante o sea que es un conjunto de sonidos o un conjunto de la forma más fácil de definirlo es que dios se inventa una forma de expresión por medio de un fenómeno que él crea y que sólo sirve para eso y en realidad solamente sirve para expresarnos para que tú y yo por medio de la música con el canal de la música expresemos pues el montón de cosas que hemos ido expresando con la música a lo largo de la historia de diferentes maneras con diferentes estilos etcétera decíamos que la música influye sobre nosotros porque qué es lo que le da ese poder a la música de influir en nosotros pues fundamentalmente para poder resumirlo bien hay que hablar de dos conceptos muy importantes uno es lo que lo que habitualmente se denomina el poder asociativo esto es muy importante la música alude a dos mecanismos psicológicos que son muy entretenidos muy bonitos y muy positivos si son bien utilizados uno de ellos ya te digo es el lo que se denomina el poder asociativo poder asociativo es ni más ni menos que nosotros funcionamos por mecanismos que tienen que ver mucho con evocaciones de situaciones anteriores casi todas nuestras respuestas en la vida se asocian con situaciones más o menos similares que hemos vivido anteriormente es decir mi cerebro para reaccionar ante una situación nueva una de las cosas más recurrentes que hace es escoge situaciones que tiene guardadas anteriores similares y según cómo ha vivido esas situaciones reacciona qué característica tiene la música que entra en situaciones de tu memoria muy concretas que hace que quede muy impregnada esa memoria por la música y a lo mejor sólo ha sido un elemento envolvente pero a lo mejor no ha sido el elemento principal a lo mejor tú no estabas escuchando específicamente eso pero lo cierto es que ese elemento envolvente ha servido para que toda esa experiencia que tú has vivido quede muy marcada en tu interior las buenas las malas las todas eso es lo que se llama el poder asociativo por eso a nosotros no resulta tan fácil pensar en música con la música que yo escuchaba en mis tiempos ahí esta música me recuerda cuando yo estaba que se yo con mi abuelita en mi casa etcétera esto es lo que se llama el poder asociativo esto es una de las cosas fundamentales que tiene la música y 2 la música tiene mucho de intelectual pero tiene mucho de biológico también es decir hay respuestas físicas muy directas a la música en cuestión de segregación en cuestión de ritmo de ritmo cardíaco etcétera y eso hace que vivamos la música de una forma muy intensa hay situaciones que la música puede enriquecer muchísimo y áreas como el cine por ejemplo pues lo saben bien y lo utilizan entonces estas son dos quizá las dos los dos factores que yo más resaltaría así que la música realmente nos afecta incluso físicamente incluso biológicamente álvaro de qué modo influyen en nosotros por ejemplo los sonidos agudos esto de las frecuencias es muy interesante me explico bien a lo mejor por valorar lo mejor para quien no esté familiarizado con estos términos lo cierto es que nosotros escuchamos lo que se denomina un rango de frecuencias desde lo más grave hasta lo más agudo pasamos por unas zonas intermedias y luego es verdad que las ondas pueden vibrar por encima y por debajo lo hacen quiero decir pero nosotros ya perdemos capacidad auditiva en ese sentido tenemos un margen entre 20 vibraciones por segundo más o menos y 20.000 vibraciones por segundo lo que se denominan los hercios vale entonces es verdad que dependiendo en qué zona esté sonando un determinado sonido puede afectarnos de una manera u otra si estamos hablando de respuestas físicas es cierto que la zona de los agudos no tiene tanta repercusión porque los agudos tienen una característica es que siempre son muy claros cuando están cercanos llegan enseguida llegan muy obvios pero se pierden enseguida se pierden es decir las vibraciones de zonas agudas que son vibraciones muy rápidas esas vibraciones se pierden en seguida en cuanto cambian de medio se mete en una pared ya no atraviesan la pared ya no salen de mi coche por decirlo de alguna forma sin embargo las zonas graves sí la longitud de onda de un sonido muy grave suele ser muy grande estamos hablando de longitudes de onda incluso de más de medio 1 2 y más metros entonces eso hace que por fenómenos físicos que ahora pues no nos metemos en esa en esa tela no cortaremos esa tela pero lo cierto es que son capaces de atravesar muchos medios y un sonido grave entra mucho más en todas partes empezando por tu cuerpo entonces el hecho de que las vibraciones las ondas puedan entrar en tu cuerpo hacen unas poquitas recorrer repercusiones por ejemplo una de las primeras cosas que suele tener la música es que adapta a tu ritmo cardíaco esto es muy interesante y 2 las frecuencias graves segregan sustancias en tu cuerpo parecidas a otras sustancias que el cuerpo desea le resultan muy atractivas y puede llegar incluso a tener un poquito de adictivo entonces lo desgranamos por un lado está las consecuencias que puede haber en nuestro ritmo cardíaco y por otro lado las consecuencias que puede haber por la escucha o la percepción de sonidos graves con respecto al ritmo cardíaco es muy interesante porque nuestro corazón puede adaptarse a determinados ritmos las consecuencias son mínimas pero es verdad que se adapta y eso puede generarnos más situaciones de tensión o de reposo dependiendo del prototipo de música que se nos proponga vale por pura respuesta del corazón por otro lado está el tema de las respuestas de los graves los graves hacen que se segreguen en mi cuerpo sustancias que pueden llegar a resultar adictivas y aunque parezca esto una broma no lo es es cierto aquí mismo en valencia existe un centro donde se hace recuperación de personas que son adictas a sonidos graves estoy hablando de personas que están muy familiarizadas con entornos de discotecas entornos en los que se han saturado y se han abusado los volúmenes se alcanzan más de qué sé yo 120 130 decibelios y hay personas que se tienen que eliminar esa adicción hablo de personas que se que se agarran a bafles de potencias enormes porque lo necesitan porque desean y han creado la adicción de que se segreguen ese tipo de sustancias es muy interesante es un tema muy interesante ahora bien hay que poner las cosas en su sitio esto es un tema muy minoritario y como dice un amigo mío que es doctor hace bastante más daño una chuleta de cordero en su salsa que una música que pueda modificar mi ritmo cardíaco en cuanto a la salud hemos visto un poco la influencia que tienen los sonidos agudos en nosotros los sonidos graves un poco el ritmo de nuestro corazón va marcado ese ritmo de nuestro corazón por el ritmo por ejemplo de una batería o de una percusión en una canción nos afecta en ese sentido sí lo que pasa es que no es la implicación directa que parece que tenga de mi corazón se pone a latir al ritmo que suene la música no no es exactamente eso pero es verdad que el ritmo cardíaco se acelera o se decelera en función del prototipo de sensación que me propone la música no es algo tan sencillo como la batería marca este ritmo así que el corazón se adapta no es exactamente eso pero sí sufre procesos de aceleración o deceleración dependiendo del carácter de la música vaya vaya qué cosas más interesantes estamos aprendiendo hoy el hecho de que el ritmo influya en nuestro cuerpo la música en general influye en nuestro cuerpo pero en específico el ritmo es positivo o es negativo siempre positivo siempre negativo poniéndolo todo en su justa medida porque es verdad que las respuestas físicas no son las que mayor atentado pueden hacer nuestra salud mental física etcétera con respecto al tema de la música sí sí lo hay lo que pasa es que insisto no es el factor de la respuesta física el que más puede ser un factor dañino para nuestra salud a la hora de a la hora de hacer una escucha de música es muchísimo más peligroso por ejemplo hablar del tema de los abusos de volúmenes hablar del tema de hacer asociaciones con determinados estilos con determinados mensajes todo eso hace un daño mucho más directo que la consecuencia que puedes tener por la aceleración o de la aceleración del pulso para que entendáis esto es muy sencillo hacer el paralelismo con el cine el cine utiliza muy bien la música de hecho ahora en el siglo 20 los únicos estilos musicales que realmente se están desarrollando con mucho valor artístico son los estilos de cine pasarán muchos años muchos grupos morirán desaparecerán nadie se acordará de ellos pero la gente se seguirá acordando segurísimo de obras de autores como john williams y muchos autores de música para cine lo cierto es que cuando tú entras en una sala de cine la música te genera sensaciones y pues el ejemplo sencillo que siempre digo es tú corta la música quédate en la sala de cine sólo con las imágenes y habrás perdido el 70% de las emociones y muchas de ellas tienen directamente respuesta tú has llegado a ponerte nervioso muy nervioso en una escena en la que la imagen ha tenido un porcentaje de valor y no solamente el ritmo sino muchas otras características de la música estás escuchando en ese momento han colaborado en otra buena parte en cómo se te ha generado el estado de ánimo en ese momento y eso sí es una respuesta física directa ahora bien más o menos peligrosa pues hombre yo no la llevaría a tanto extremo hablas antes del volumen incluso personas que se agarran a bafles porque necesitan esa sensación no esas sustancias que se generan entonces el volumen también es importante para nuestra salud si este sí es un tema muy interesante fijaros que el volumen hay que analizarlo desde dos aspectos uno lo que nosotros entendemos como volumen no suena mucho suena poquito y otro aspecto es relacionado con lo que hablábamos antes de las frecuencias yo no sé cuánto conoce la gente lo que es la ecualización que se llama pero ecualizar un sonido es subir el volumen de determinadas o bajarlo de determinadas frecuencias vale determinadas frecuencias más agudas frecuencias más graves cuando un producto musical sale al mercado hoy en día sale muy bien estudiado en cuanto a su volumen general y en cuanto a su volumen de ecualización es decir qué frecuencias yo he querido resaltar más o menos para que le dé pues un aspecto más atractivo por poner un paralelismo esto es algo así como las especias en la comida las especias son un elemento hermoso para poder hacer algo más atractivo pero un abuso de ellas implica un deterioro de la salud entonces hoy hemos deteriorado muchísimo en nuestra sociedad el tema del volumen es muy difícil impactar a una persona que apenas tenga 15 o 20 años con determinadas músicas solamente porque ya no tienen determinados volúmenes determinadas ecualizaciones y determinados efectos que ahora se añaden a prácticamente todas las músicas que hace que queden músicas de aspecto acústico soso sin especias y hace que hoy por ejemplo sea difícil impactar a una persona en un concierto de música clásica por ejemplo no porque la música sea mejor o peor sino porque no está llena de todas esas especias que van en la postproducción de un producto musical que van dentro de un estudio de música y este es un tema muy interesante porque nos nos deteriora los gustos en el sentido de que necesitamos cada vez más especias para que el mismo producto musical nos nos impacte cada vez más volumen sólo hay que ver pues eso algunos coches que circulan por ahí por la calle otra pregunta interesante sería si existe un mejor o un peor tipo de música según lo que estamos hablando aquí estéticamente no lo que existen es músicas más complejas y músicas más sencillas y luego por otro lado músicas que lleven un mensaje que pueda estar más o menos deteriorado pero que no es música es decir estamos hablando de letras estamos hablando de texto de mensaje directo que va indiscutiblemente asociado con una canción porque si canta una canción lanzó un mensaje pero que no es música no es exactamente música es algo que va unido entonces si hablamos de simpleza o de complejidad no podemos darle un valor moral de mejoría o de o de menor valor artístico porque por ejemplo generalmente el folclore no tiene una complejidad musical extraordinaria sin embargo el folclore pues es perfectamente válido para ciertas etapas de nuestra de nuestro desarrollo cultural hay otras músicas muchísimo más complejas que no implica eso un escalafón superior simplemente implica eso complejidad pero no tiene que haber ninguna connotación peyorativa en el sentido de que una música más simple tenga que ser peor eso es un error porque simplemente son dos factores distintos lo malo es cuando abusamos de uno de ellos y es peligroso en las dos direcciones es peligroso abusar de la música compleja y es porque probablemente despreciarás la música la música sencilla y del mismo modo es igualmente malo abusar de una música sencilla porque porque te va a pasar lo mismo no vas a tener capacidad de comprensión para la música compleja es verdad que si alguno de los dos factores tiene más peligro es el de la música sencilla porque como todo en nuestro cerebro cuanto menos cultives tu cerebro menos se va a desarrollar y es desde luego la tendencia social de hoy en día es cada vez a músicas más sencillas en general y eso no favorece que haya un desarrollo intelectual excesivo en muchas personas vamos a seguir hablando un poquito de la influencia que tiene en nosotros la música hay una terapia un tipo de terapia para nuestra salud que se ha puesto muy de moda en estos últimos tiempos que es la musicoterapia nos gustaría saber un poco más qué es exactamente la musicoterapia y de qué modo nos puede ayudar una ciencia muy interesante pero que aunque me gustaría decir lo contrario es una ciencia que está un poquito verde primero porque hay mucho de plagio hoy lo de no sé qué terapia se ha puesto muy de moda así que hoy todo el mundo saca terapias de absolutamente todo y tú vas por la calle y escuchas desde la chocolate terapia hasta la pepinoterapia y hasta el no sé qué terapia entonces esto devalúa el valor de algunas cosas porque cualquiera que quiera hacer negocio le pone el aditivo de terapia y ya parece que es algo más interesante entonces he visto fenómenos de musicoterapia con muy poco valor la verdad pero es verdad que la musicoterapia es una ciencia muy interesante y que está muy poco desarrollada no conocemos apenas cuáles son las interacciones directas que se puedan hacer entre un estilo de música y las consecuencias que crea sabemos que las crea muchas hay muchísimos estudios aislados en muchísimos sentidos sobre todo en el ámbito de la salud, en el ámbito de hospitales, etc. en el ámbito de la pediatría en estos también hay bastantes estudios aislados y se han visto cosas que funcionan que son los típicos paradigmas que se han escuchado, se ha demostrado que si un niño, un bebé a los seis meses escucha música de Mozart, este tipo de estudios pero realmente no se sabe qué prototipos estéticos, rítmicos, armónicos, etc. producen qué en qué momentos específicos no se sabe todavía bien, es un área que no está bien estudiada, no está todavía bien elaborada hay que hacer todavía muchas propuestas fallidas para ir encontrando cuál será el camino que nos dirá pero desde luego es sorprendente, los hospitales que utilizan musicoterapia es absolutamente sorprendente los resultados que obtienen por ejemplo en respuestas cardíacas, en operaciones, en evolución de niños una cosa que sí se está desarrollando bastante y que es muy interesante es la evolución de niños autistas la música para el autismo es un elemento interesantísimo porque al fin y al cabo en el autismo el niño lo que no sabe es cómo desarrollar la comunicación, la música es un lenguaje de comunicación y por algún motivo esos mecanismos parece que en el autismo se desbloquean un poquito y un niño que no sabe hablar se atreve a cantar o a cualquier otra forma de expresión se atreve a repetir cantando, etc. Hay varias áreas, es muy diversa, esto es un tema interesantísimo y largo pero lo cierto es que en general el aspecto que te tengo que dar énfasis es que todavía es un área que está un poquito verde, muy poquito desarrollada Entonces a lo mejor no tenemos que fiarnos mucho de este tipo de terapias a menos que tengan unas ciertas garantías por una serie de profesionales, etc. porque supongo que si puede tener cosas saludables para nosotros la musicoterapia también puede tener aspectos negativos y que nos causen problemas Cuando se trata de terapias educativas hay centros que los hacen muy bien hay centros que ya saben lo que quieren porque en educación sí está más desarrollado pero cuando se trata de terapias médicas mejor no recurramos a mercado particular que nos haga propuestas sencillas en un despachito porque probablemente tendrá mucho de imaginativo y poco de científico Sí que es verdad que en los lugares públicos, en los lugares desarrollados donde se hace, se hace y se hace bien pero no es un aspecto que no esté muy introducido por ejemplo en nuestra seguridad social en España esto sería prácticamente una novedad no existe prácticamente, en otros países sí, en Estados Unidos, en Canadá en Canadá hay bastantes cosas interesantes en este sentido y en algunos otros lugares pero aquí en España está poquito desarrollado el tema de la musicoterapia a nivel público al menos Una pena Antes comentabas algo acerca de los bebés este tipo de músicas especiales que hay padres que ponen a los niños pequeños o a los recién nacidos música a lo mejor de autores clásicos, de Mozart, etc. ¿Es cierto que la música clásica puede hacer más inteligentes a los niños? Más inteligentes no, un niño nace con un coeficiente y con ese coeficiente se quedará bien el desarrollo de las capacidades del cerebro que es otra cosa sí, sin duda, por una sencilla razón no hay etapa en la vida en la que no seamos más esponjas que cuando somos bebé a un adulto no sería imposible aprender todas las cosas que aprende un bebé imposible, sorprendente entonces, todo eso lo fomenta el estímulo y desde luego la música formal fomenta el estímulo sin duda, muchísimo así que sí, la respuesta es clarísima sí, sí, sí y este es un tema también interesantísimo pero también un poquito difícil de desarrollar pero desde luego, desde aquí, mi lanzamiento mi propuesta es a los bebés ponerles música, todo lo que podamos y más aunque sea incluso inconsciente, de fondo, etc. sí, porque es un estímulo permanente y un niño lo que necesita justamente es ese estímulo vamos a retomar un poquito esta pregunta pero va a ser justo después de la pausa que vamos a tener justo en estos momentos me gustaría recordarles en este instante que tenemos unos cursos a su disposición ya saben, en la página info.ofrececursos.org a través de ese correo electrónico pueden seleccionar el curso que ustedes deseen escribirnos y se lo haremos llegar ya saben, la página es ofrececursos y bueno, pues esperamos que puedan disfrutar con esos cursos que tenemos ahí para todos ustedes seguimos aquí el Mejor Cada Día en unos instantes, hasta ahora mismo La Voz de la Esperanza te invita a través de su página web vocesperanza.com a descubrir cuatro interesantes cursos por internet de forma totalmente gratuita y sin compromiso Curso La Biblia Habla ¿Quieres conocer más de la Biblia y disfrutar de todas las bendiciones que ella puede aportar a tu vida? Entonces, este es el curso perfecto para ti Curso Tesoros de Vida para estudiar la Palabra de Dios desde la moderna perspectiva del siglo XXI Curso Salud y Vida ¿Quieres aprender a disfrutar cuidándote? Entonces, ¿a qué esperas? ¡Apúntate ya! Curso La Fe de Jesús Estudios bíblicos de ayer, de hoy y de siempre Ya sabes, visita hoy vocesperanza.com y disfruta a través de la red de nuestros cursos gratuitos vocesperanza.com Bueno, pues aquí continuamos Estamos en Mejor Cada Día como muy bien saben, hablando hoy de la música y estamos haciéndolo con Álvaro Calvueles director del Conservatorio Juan Sebastián Bach es máster en Educación y también máster en Ingeniería de Sonido Lo habíamos dejado, Álvaro, hablando antes acerca de los niños, de los bebés pues hay muchos padres que piensan que tal vez con una música clásica, suave pues fomentan un poquito el desarrollo de su inteligencia Estabas comentando que no tanto, a lo mejor la inteligencia es la que viene dada de serie, digamos pero que sí que un poco puede hacer Hay padres que seguramente se estarán preguntando en estos momentos si tiene que ser música clásica puede ser otro tipo de música que pueda afectarles positivamente Si lo que buscamos simplemente es estimulación hay muchos estilos que nos van a servir porque hay que tener dos cosas en cuenta Una, que el niño lo que va a hacer si te acuerdas cuando hablábamos antes del tema del poder asociativo el niño simplemente va a asociar su vivencia es decir, ya podemos elegir una música excelente que si luego al niño, pues mamá o papá no le va a hacer ni caso y lo va a tener todo el día y sentadito en una cuna no vamos a estar consiguiendo muchas cosas, la verdad o sea, lo fundamental tiene que ser lo fundamental pero si en un momento de buena estimulación además queremos poner música para determinados momentos pues para que el niño en determinados momentos se relaje y duerma por la noche o por la mañana cuando está jugando conmigo porque a lo mejor parece, eso sí en eso hay varios estilos que son muy interesantes pero podemos jugar con cualquier estilo no hay una música que digas esta va a ser especialmente dañina para mi niño a no ser que sean músicas muy radicales que obviamente entiendo que nadie le va a poner a sus niños pero hay dos direcciones por las que yo caminaría que son muy interesantes una, hay música que está especialmente creada para niños generalmente son canciones de música clásica pero que han sido grabadas en versiones muy simplificadas con instrumentos y con elementos que a veces incluso son juguetes que tienen sonidos que para ellos resultan muy estimulantes es la misma palabra, lo adecuado por ejemplo, hay una serie de una marca de juguetes muy interesante de discos que tiene publicados 10 o 12 discos en los que la música que suena solamente está hecha con instrumentos de juguete silbatos, no sé qué, son cosiquetas clásicas silofoncitos, la música tocada con esos instrumentitos eso les estimula mucho porque son instrumentos muy sencillitos muy directos, de frecuencias muy concretas y les encantan a los niños si no, si queremos seleccionar música clásica yo siempre propongo música de la época que se llama el clasicismo no tiene que ver con lo de clásica es otro concepto, es un periodo, estamos hablando entre 1750 y 1800 que es música de Haydn, Beethoven, Mozart este tipo de música tiene una concepción de la armonía que entra muy bien para un bebé y los estimula muy bien para momentos de energía y para momentos de relax funcionan exactamente igual que nosotros si cualquier música que se vende en el mercado de relax nos va a relajar igual a nosotros que al bebé esta sería un poquito la idea por la que yo caminaría pero no sería muy restrictivo en cuanto a la música un niño tiene una percepción muy parecida no comprensiva, no entiende, no está contextualizada pero percibe más o menos las mismas sensaciones que nosotros entonces yo no sería muy restrictivo Pasamos de los bebés a los adolescentes porque los adolescentes sí sienten la música como muy suya incluso llega a formar parte un poco de su identidad claro, en ciertos momentos hay padres que tienen problemas con los hijos pues precisamente a raíz de la música ¿qué hacemos con este tema? Este para mí es uno de los temas más interesantes porque hoy por hoy en los fenómenos de mercado uno de los mayores porcentajes de absorción de música lo genera este mercado, el mercado del adolescente porque es un mercado fácil de vender porque es un mercado que está dirigido a personas que están buscando una identidad y si hay un elemento que puede ayudar muchísimo en la búsqueda de esa identidad es justamente la música pero fíjate, un adolescente es un chico que está buscando una identidad sin tener todavía demasiadas referencias en psicología generalmente se habla de dos etapas de referenciación una primera etapa de adolescencia en la que yo busco una identidad pero la busco sin referencias la busco simplemente por lo que veo que en ese momento me parece muy bien voy a poner ejemplos muy tontos si la chica rubia, hermosa, preciosa que se sienta al lado de mi putivitre de la que me he enamorado locamente dice que la serie tal de televisión le encanta automáticamente es muy fácil que a mí esa serie de televisión me encanta porque yo me quiero parecer a esa chica si mi grupo de tres amigos que acabo de conocer que son súper guay porque no sé qué estereotipo tienen que a mí me parece muy atractivo dicen que vestir así, ser así, comer así es lo mejor entonces automáticamente yo voy a empezar a pensar que eso es lo mejor porque me quiero sentir identificado y yo voy a decidir que mi identidad es esa en esto es a lo que nos referimos cuando decimos que hay poca referenciación a veces un chico busca una referencia correcta y no necesita cambiarla pero las más de las veces un chico busca una referencia que acaba resultando incorrecta o un desastre a veces y resulta en una relación desastrosa con una chica o con un chico o resulta en un grupo que comienza a tener costumbres que al final yo me doy cuenta que no son las idóneas etcétera y si es capaz, a veces no lo son, cambia y busca lo que se denomina en psicología una segunda formación de la personalidad que generalmente ya está más referenciada por lo menos ya está basada en la primera experiencia errónea entonces ¿qué pasa con la música? exactamente lo mismo el mercado puede proponer casi cualquier estilo hacer cualquier tipo de propuesta que con que un determinado número de jóvenes lo acepte ya van a ser referente para muchos otros y esto es un tema interesantísimo si os fijáis no son los jóvenes quienes absorben un determinado tipo de música y por eso el mercado la pone sino que es el mercado el que propone un tipo de música y por eso el joven lo absorbe hay una cosa que siempre me ha hecho mucha gracia los 40 principales o cualquier otra cadena de música sacan números 1 de ventas sacan propuestas de nuevos LPs y esos discos no han salido a la venta teóricamente son listas de ventas que han salido resultado de las ventas que se están haciendo en el mercado entonces ¿cómo puede haber una lista de venta de un producto que no ha salido a la venta? pero da igual todas las casas discográficas pagan un determinado dinero para que ese producto primero se promocione y una vez que se ha hecho la promoción automáticamente todo ese mercado de adolescentes que quiere tener ese tipo de identidad automáticamente lo quiere, lo desea, lo codice y lo compra así que no son ellos quienes han dicho me encanta este estilo de música voy a adquirirlo sino que viven en una sociedad cada vez más pues eso, plural, ¿no? más colectiva en la que lo que marca la sociedad es lo que automáticamente me gusta porque quiero ser similar a eso a ese fenómeno no quiero ser raro no quiero ser, como dicen ellos, friki entonces esto es un fenómeno muy interesante porque claro, si la propuesta es buena perfecto pero si la propuesta es mediocre o mala entonces tenemos un problema y a esto se lo junta el problema generacional ese mismo fenómeno ya lo hemos sufrido generaciones anteriores lo que pasa es que como las estéticas cambian para una persona ya formada no es fácil adquirir la estética de la siguiente generación y eso produce choques que solamente tienen solución con muchísima paciencia muchísimo diálogo y muchísima intención de conocer la estética del otro que ahí es donde muchas veces los padres fallan es absurdo que un padre quiera ir a la habitación de su hijo a decirle simplemente corta esa música porque esa música a mí no me parece adecuada cuando primero probablemente la música que tú has escuchado probablemente tenía casi tantas carencias como las que escucha tu hijo y segundo porque con eso no has conseguido absolutamente nada de convencimiento sino solamente de autoridad entonces hace falta pasar muchas horas hay un fenómeno que yo hago en secundaria que es muy interesante y es que durante un curso dejo que los alumnos hagan audiciones todo el año de la música que ellos quieren a ellos eso les resulta tremendamente atractivo ¿de verdad podemos traer la música que nos dé la gana a clase? sí, sí, pero la vamos a analizar claro, los tres primeros meses traen ellos el prototipo de música que quieren que siempre es el mismo porque solo escuchan ese prototipo a los tres meses están hasta el gorro de escuchar esas audiciones y ellos mismos sacan la conclusión que es por favor profesor ¿podríamos traer algún otro tipo de música a clase? y a mí me encanta cuando por fin llega ese momento y poder decirles pues claro habéis elegido vosotros la música seguid eligiendo otros tipos de música diferentes y entonces empiezan a aparecer en clase pues yo me he traído este disco de mi padre que de repente en vez de antojárseles obsoleto o rarísimo se les antoja exótico o como que por fin va a haber alguna audición diferente en su clase pero para eso tú has tenido que pasar por un largo camino de tres meses de escuchar determinado tipo de música y de dejarles expresar su estética y este es un tema muy interesante muy interesante ¿piensas entonces que los padres a lo mejor no tienen la suficiente formación sobre música como para hablar con entidad con los hijos no sirve simplemente el no me gusta ese tipo de música ese tipo de música es mala que es malo que es bueno ¿crees que los padres tenemos una formación suficiente como para poder decidir que es lo que es bueno que es lo que es malo? tipos de padres hay muchos así que generalizar es muy complicado pero yo no creo que sea tanto un problema de formación como un problema de implicación para mí mi mensaje es clarísimo padres implicaos en la estética de vuestro hijo os guste o no guste por una sencilla razón es que no vais a poder evitar que vuestros hijos acojan ciertas estéticas que no han venido de tu hogar sino de la escuela y solo cuando te impliques podrás interactuar en la modificación de esa conducta mientras no te impliques va a ser muy difícil que interactúes en eso hay otro tema interesante que lo has tocado es el tema de la sociedad y la música ¿de qué modo la sociedad afecta la música o es la música la que afecta a la sociedad? Este es un tema muy interesante pero que abarca muchísimo esto tiene que ver con el fenómeno de globalización que estamos viviendo las dos direcciones son correctas es decir cuando hablamos de sociedad tratando de simplificar y de bipolarizar tenemos al individuo y tenemos a la sociedad por un lado y por el otro las dos afectan pero desde luego nuestro proceso de globalización obviamente lo que está haciendo es direccionar cada vez más hacia allá es decir es la sociedad o mejor dicho determinados puestos específicos que tienen más capacidad de control de la sociedad quien estipula qué debe de ser qué debe de escuchar y qué debe de gustar el individuo sin duda cada vez más y es una direccionalidad peligrosa la globalización tiene ventajas pero la globalización tiene verdaderos peligros muchos de ellos andan en el camino del embogamiento o sea la globalización en muchísimos aspectos nos emboga la música hemos hablado un poco pues del ritmo del sonido de las frecuencias pero también la música tiene letras y esas letras se adaptan un poquito a la sociedad en muchas ocasiones y crean en nuestros hijos en nuestros jóvenes pues unos ciertos valores unos ciertos principios que bueno que en algunas ocasiones a lo mejor no son los que nos gustaría ¿verdad? ¿piensas que esto puede cambiar de alguna manera o podemos cortar hasta cierto punto esa influencia que esas letras tienen sobre nuestros niños? Somos nosotros quienes decidimos pero fíjate que es muy interesante valorar y separar que ahora mismo ya nos salimos del campo de la música esto ya no es hablar de música cuando yo compongo una canción y le pongo una letra esa letra que yo estoy haciendo ya no estamos hablando del fenómeno de la música estamos hablando del fenómeno de la transmisión de un mensaje que es verdad que va montado sobre un soporte musical pero que no es música entonces en ese sentido solo te puedo dar dos respuestas rápidas una que como músico no me siento competente en eso porque no soy un experto en transmisión de mensajes a la sociedad y que sí indudablemente el soporte musical hace que ese mensaje quede muchísimo más grabado en tu mente que si hubiera sido un mensaje directo pero nada más no tiene mayor relación con la música bueno mensajes hemos seguido hablando de música y de mensajes porque también hoy en día está muy de moda el tema de los mensajes subliminares y no sé si ustedes han escuchado hablar de ello seguro que sí Álvaro cuánto hay de verdad y cuánto de mentira cuánto de incierto en esto de los mensajes subliminares el tema de los mensajes subliminares es muy atractivo porque tiene mucho como mucho misterio un halo de ay que nos estarán diciendo y no me he dado ni cuenta y me gustaría decir lo contrario pero realmente el tema de la subliminalidad tiene mucho de mentira en realidad mucho de envolvimiento de misterio y poco de científico para entenderlo hay que entender qué es la subliminalidad la psicología cuando estudia la subliminalidad alude a un fenómeno que tiene que ver con la percepción en los sentidos fundamentalmente la visión y el oído pero puede tener que ver con cualquiera de nuestros cinco sentidos y la definición de subliminalidad alude al hecho de que puede haber un estímulo puede haber un mensaje puede haber cualquier propuesta de comunicación que esté por debajo del umbral de percepción consciente esto es subliminalidad entonces la propia definición de subliminalidad ya nos da la primera pista y es que en realidad esa definición ya no puede ser real porque cualquier cosa que está por debajo de nuestra conciencia por debajo de nuestra capacidad de captación por ejemplo en la visión todo lo que está por debajo no me sé exactamente la cifra pero yo creo que son entre 20 y 50 micras ya no entra si no entra no lo hemos percibido y si no lo hemos percibido no ha habido mensaje lo que pasa es que es verdad que hay muchos mensajes que pueden estar justo por encima del umbral de la percepción entonces cuando están por encima del umbral de la percepción puede ser que nuestra conciencia no haya llegado a captarlos y si hayan penetrado en nuestro interior esta es la subliminalidad tan famosa a la que se alude en la subliminalidad auditiva aún hay mucho más de mentira porque las pocas subliminalidades auditivas a las que se alude casi siempre es al fenómeno este jueguecito de le doy la vuelta a la canción y si pongo la letra al revés dice que se yo que barbaridades que ojalá nunca le den la vuelta a todas las canciones del mundo porque saldrán barbaridades por todas partes porque eso simplemente es un fenómeno de comprensión para tomárnoslo a broma hay un programa de televisión en la tele que juega a esto continuamente hay un programa de televisión que continuamente pone canciones les da la vuelta o sin darles la vuelta les saca comprensión de otro idioma de uno de los idiomas y dicen que lo que dice parece que se yo que mensaje esta es la cosa pero en realidad esto no es subliminalidad entonces la subliminalidad prácticamente no existe se han hecho muchos estudios que demuestran que no hay relación directa en la subliminalidad y por lo tanto hay mucho de tabú y poco de verdad por una sencilla razón y con esto termino ¿para qué hace falta la subliminalidad? cuando en realidad toda la sociedad está aceptando todo tipo de propuestas de la forma más directa y contundente la subliminalidad si fuese cierta sería muy cara de desarrollar ¿para qué gastarse dinero en eso? cuando explícitamente puede estar diciéndole a la sociedad lo que quiera porque las propuestas de hoy de los medios de comunicación son absolutamente explícitas y no se acogen prácticamente a ningún criterio de sujeción moral así que ¿para qué? es innecesaria y no tiene no tiene verdadera respuesta científica no tiene soporte científico la subliminalidad bueno pues la verdad es que en el programa de hoy supongo que estarán de acuerdo conmigo que hemos aprendido muchísimas cosas muchísimas gracias Álvaro Calvo porque bueno hemos aprendido cosas acerca de la música de la influencia que la música tiene en nosotros de la influencia que la música puede también tener en nuestros hijos incluso de los mensajes subliminares los hemos desmitificado un poquito vamos ahora si les parece a En Pocas Palabras conmigo de la música Llega el momento de contar con nuestro siguiente invitado en Segunda Opinión. También vamos a hablar hoy de la música, vamos a continuar con el tema clave del programa de hoy, pero en la versión de los niños vamos a hablar un poquito acerca de la música en la educación. Vamos a ver esa Segunda Opinión. ¿Qué beneficios encuentra un niño en la música? Beneficios muchos. Voy a resumirlo en cuatro puntos nada más, porque si no esto explotaría de lo que es el programa, pero la capacidad de crear propia música es una de ellas. Después compartir música e interpretarla en un grupo es otra. Motricidad, conocer su cuerpo al momento de interpretar y conocer su instrumento es muy beneficioso para el niño. Y al final subir el nivel de la autoestima a lograr ciertos objetivos o metas al interpretar su música. ¿Qué se le enseña en el conservatorio? Depende un poquito de lo que vaya estudiando. En el conservatorio se diferencia en grado elemental y grado medio, en lo cual aprenden distintas asignaturas. En el grado elemental, que son los primeros cuatro años, se enseña el instrumento y lenguaje musical y orquesta. Mientras en el grado medio se suman más asignaturas, que son armonía, análisis, orquesta y composición. ¿Cuántos años deberá estudiar para tener una formación musical? Para mi juicio debería tener una educación musical de lo que es el grado medio, que son unos diez años. ¿Tiene que tener un niño una predisposición natural hacia la música o puede aprender de todos modos? Pueden aprender de todos modos, pero claro que algunos niños traen un talento especial y progresan mucho más rápido. Pero eso no quiere decir que otro niño que no tenga esa predisposición no pueda aprender. ¿Debemos esperar a que un niño nos lo pida o nosotros debemos apuntarle en un conservatorio? En muy pocos casos el niño mismo pide que le apunten a un conservatorio o a una escuela de música. Entonces aconsejable es que le apuntéis a lo que son los cursos de iniciación a la música, en donde sí que les van a enseñar todos los instrumentos posibles de poder estudiar en el futuro. Y así tiene una imaginación y que puede seleccionar el instrumento que más le guste. ¿No resta tiempo a sus estudios? Resta el tiempo a sus estudios, eso sí que es cierto, pero a medida que vaya aprendiendo, el niño automáticamente se va organizando el tiempo para poder abarcar todos sus estudios y sus estudios de música. ¿Son diferentes los niños que acuden a un conservatorio de música que los que no lo hacen? En mi opinión son más sensibles, son más organizados y son más abiertos a nuevos estímulos y más selectivos al momento de escoger sus músicas. Muchas gracias, Gunter, por haber participado con nosotros. A vosotros. Bueno, pues hasta aquí nuestro programa de hoy. Esperamos que hayan podido disfrutar del programa dedicado a la música que hemos tenido en esta ocasión aquí en Mejor Cada Día. Le damos las gracias a Álvaro Calvo y también a nuestro especialista, como no, de Segunda Opinión. Nos tenemos que despedir, pero ya saben, les esperamos el próximo día. No nos falten aquí, en Mejor Cada Día. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.